Incluso Fadik Sevin Atasoy no podría haber imaginado un éxito tan grande para la serie de televisión Kardeslerim. Sengul Eren es uno de los personajes más interesantes de Kardeslerim. El interés de la audiencia en el personaje interpretado por Fadik Sevin Atasoy es muy alto, y las acciones de Sengul están constantemente en la agenda de las redes sociales. Fadik Sevin Atasoy también tuvo la oportunidad de mostrarse ante el gran público una vez más con la serie en la que plasmó su experiencia. La serie de televisión Kardeslerim creció en Turquía, pero también nos enorgulleció el éxito que logró en el extranjero. Subrayando que se trata de una serie de televisión vendida a 87 países, Fadik Sevin Atasoy citó como ejemplo los éxitos logrados en España y Argentina y explicó que esto está más allá de la imaginación. Apenas leí la primera parte del guión vi que el proyecto sería muy exitoso, ya se lo acepté. Pero no podíamos imaginar que se vendería a 87 países y se convertiría en el drama de mayor audiencia en España y Argentina.